1, 2, 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 25, 26, 27,. Después de la exposición, un museo en Tutankamón Le doy miedo a todo el mundo, soy el nuevo famoso No, no me molestan las ventas que llevan puestas No, no, no me preocupa si la gente corre y se asusta Soy una momia, que acaba de despertar, que no ganas de asesinar Tú que existe momia serás Soy una momia, que acaba de despertar, que no hablas de estrangular Tú que existe momia serás Momia serás Momia serás Una momia serás Sí